En gran parte de la clase vamos a tratar de conversar de cuáles son estos problemas que ustedes en su día a día han experimentado o les ha ocurrido, o quizás saben de experiencias de otras personas, y vamos a ver que otra mirada, una perspectiva de cómo podemos resolver, ¿no? O cómo se debieron abordar. Entonces, vamos a empezar ya para lo último, de verdad, si nos queda tiempito, vamos a trabajar un poquito los ejercicios que hacemos, ¿ok? ¿Serán lo mismo los conflictos familiares y laborales? Sí, los conflictos son los mismos, los conflictos es el mismo, se puede dar ya sea dentro de la familia, dentro de un grupo de actividades lúdicas, se puede dar dentro del trabajo, en la escuela, el conflicto es inherente al ser humano. No podemos vivir sin conflictos, se necesita, porque es la oportunidad que nosotros vamos a tener para poder medir nuestra capacidad de resolución de problemas o resolución de conflictos, y para medir el templo que tenemos, ¿bien? Entonces, el conflicto es conflicto en donde estemos, ¿listo? Surgen en casa, surgen con los hijos en la crianza, surgen en la escuela, surgen en el trabajo, surgen, se va a un partido de fútbol y se pelean las barras, se pelean porque gana uno y otro, hay un conflicto, ¿verdad? Ok. Muy bien, vamos, a ver, creo que Silvia ya estaba lista para los ejercicios, pero sí tenemos tiempo para hacer los ejercicios. Vamos a darles hasta las 8 y 15, trabajamos nuestros ejercicios, ¿muy bien? Listo, a ver, ok, vamos a darle permitir aquí a los que están en sala, muy bien, a ver los que quieran abrir su camarita para ver cómo van con sus ejercicios. Bien, listo, empezamos con nuestro ejercicio más fácil, ¿listo? Vamos volteando las manos, ok, muy bien, Inés, gracias, Patricia, Jessica, María Isabel, Silvia Vega, Blanca Sosa, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Uy, ya están recontras agilitas ya. Falta Dalma, no la veo entrar. Muy bien, listo, ya están agilitas con esto, ¿ok? Vamos con el de cuatro dedos arriba y el pulgar señalado, ¿listo? A ver, muy bien. Ah, muy bien, no te preocupes, Herber, cuando estés en la, de repente te animas a ver la repetición o en casa, puedas hacer los ejercicios. Recuerden que la idea de estos es que nosotros lo hagamos en momentos en que necesitamos concentrarlo y estos ejercicios nos van a permitir que focalicemos nuestra concentración, nuestra atención. ¿Listo? Muy bien, muy bien, Inés, María Isabel, está más, este, más ágil. Muy bien. A ver, Silvia. Bien, vas bien, Silvia. Ya te sale. Acuérdate, es en simultáneo, mira. Sí, exacto. Perfecto, ya sale, ya sale. Es simultáneo. Ajá, ahí está. Ahí bien, ahí sube. Ajá, simultáneo. Bien, a ver, Patricia. Muy bien, Patricia. Inés, estás conectadísimos esos hemisferios. Muy bien, a ver, Blanca. Blanca Sosa, se quedó congelada tu pantallita. Muy bien, listo. Ahora, relajen, relajen. Vamos a ver, a permitir por acá, a admitir a todos. Muy bien, vamos a hacer el otro ejercicio. ¿Listo? Muy bien, pulgar e índice. Hay muchas personas, dice. Ok, listo. A ver, vamos, uno, dos, tres. Empezamos. Muy bien. Muy bien. Permitir. Sigan, sigan, sigan con el ejercicio. Sigan que entran, entran a sala y hay que darles pase, pues, ¿no? Muy bien. Sigan, perfecto. Ajá, pueden darle ritmo. Miren, el truco de María, de Inés Victoria, es que le da ritmo al movimiento y se le hace más sencillo. Chiara, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Patricia. Muy bien, Silvia. Silvia, Silvia, es así, mira. Juntos. Juntos. Ajá, juntos. Ajá. Muy bien, María Isabel Cerquín. Perfecto. Ajá, muy bien. Está muy bien. Bien, listo. Vamos con el que nos cuesta todavía. ¿Se acuerdan de este? ¿Sí lo hacen? ¿Sí? Hagamos este antes de la escalera de los dedos. ¿Se acuerdan? Vamos a permitir. Vamos a permitir. Ay, me equilroqué. Ajá. Dalma, Dalma, reciente a su nido. Muy bien. Ajá. Muy bien, Dalma, estamos en este ejercicio. Damos la vuelta. Ajá. Ahí, así. Ya, ya está. Ajá. Muy bien. Ahora, Silvia, es costoso también porque es un trabajo de muñeca, ¿ya? Es, haces así, como si hicieras OK, ¿OK? Y la otra mano señalando. ¿Listo? Luego, volteas la mano, abres y acá cierras. Ajá. Así. 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 Ajá. Y acá señalas. Claro. Cierras, abres. Cierras, abres. Cierras, abres. Ajá. A su ritmo, a su ritmo. Yo le he querido seguir el ritmo a Inés y me ha estado confundiendo. Entonces, a su ritmo, como lo vayan dominando. ¿Listo? Muy bien. A ver. Bien, Patricia. Bien, Silvia. Muy bien, Inés, Dalma, María Isabel, Blanca. Muy bien. Listo. Ahora vamos con la escalera de dedos. Ok. Muy bien. Vamos con la escalera. Recuerden que es inverso, ¿verdad? Juntamos los dos extremos y la otra, dedo pulgar e índice. ¿Listo? Ajá. Así, así. Pulgar e índice y el otro es los extremos. Muy bien. Empezamos. Muy bien. Ahí está. Me cuesta todavía. ¿Qué hay? Un minuto más. Todavía hay. Ustedes también necesitan concentrarse harto, ¿no? Bastante, ¿sí? Yo tengo que estar mirando cómo se mueven pensándola. Todavía. ¿Cómo tienen que moverse mis deditos. ¿Cómo tienen que moverse mis deditos? Lo pueden hacer ahí mientras están mirando la novela turca. ¿No ven turcas? No ven novelas. O el teléfono. Mientras están mirando los videos. Ahí van, van moviendo sus deditos, ¿no? Van moviendo sus deditos. Y van a ver que van a ser ligeros. A medida que vamos practicando, van volviéndose ligeros. ¿Listo? Muy bien. Permítanme, por favor, compartirles la pantalla. Me avisan si es que... Se observa. Se observa. Y allí va. Perfecto. Muy bien. Listo. A ver. ¿Quién me dice? Para ustedes, ¿qué es un conflicto? ¿Qué es un conflicto? Bueno, vamos. Perfecto. Blanca. Blanca. Es una discusión entre una más... entre dos personas. Tener ideas diferentes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por conflicto? Un problema sin solución. Una oportunidad. ¿Qué vendría a ser un conflicto? Una situación difícil de buscar soluciones. Bien. Tener ideas diferentes. Muy bien. Sí. De hecho, todos han acertado. Eso es un conflicto. Es una discusión o una situación en la que dos partes o más tienen diferencias en los objetivos, en los valores. Hay diferencias en las necesidades o en los acuerdos, ¿verdad? Y todo eso genera tensiones. Y las tensiones, pues, van a generar estos enfrentamientos o también estos desacuerdos, ¿verdad? Sí. Y él también, el conflicto, suele surgir por diferencias culturales. No es solo por un problema de pensamiento o de ideología. También pueden surgir por diferencias culturales. ¿Ok? Porque una persona tenga un recurso más limitado, porque hay diferentes opiniones o hay intereses contrapuestos. ¿Listo? Entonces, el conflicto es un problema entre dos personas a más. Y el conflicto puede, como ya lo habíamos visto, lo habíamos comentado minutitos antes, puede darse en distintos ámbitos. Aquí les hemos puesto las imágenes relacionadas a la escuela, ¿verdad? Vemos aquí entre niños, entre infantes jugando, y eso lo vemos así, es flor del día, ¿verdad? Todo el día pasa eso. Que los niños se quitan los juguetes, o un niño quiere jugar con el juguete que el otro niño juega, ¿cierto? O el famoso, es mío, es mío, ¿cierto? También, ¿qué otros conflictos pueden surgir en el aula? Porque ya le dijeron un apodo, porque se rieron de la niña o del niño, ¿cierto? Acá también, porque le pueden quitar las cosas, o por los rumores, ¿verdad? O los susurros, ¿cierto? Cuando vemos también que hay alguna diferencia en un niño y lo señalan los demás compañeritos. Y el conflicto puede surgir también por las agresiones, ¿verdad? Por el daño físico. Ahora, el conflicto se puede manifestar de distintas formas. Ya lo hemos visto en las imágenes. Disputas verbales, disputas físicas, ¿verdad? Discusiones, el forcejeo que pueden haber, o también puede ser que en ese momento tiene problemas, pero en el futuro a corto plazo generen inconvenientes, ¿verdad? Sobre todo cuando se tienen que relacionar estas personas. Existe el conflicto. Sin embargo, no siempre es negativo el conflicto. Ya que depende de la perspectiva que nosotros tengamos, podemos verlo como una oportunidad. ¿Como una oportunidad para qué? Para crecer personalmente, para innovar soluciones o para generar cambios, ¿verdad? Y de qué va a determinar o de qué va a, en qué va a estar en función de qué va a estar para que se convierta en una oportunidad, pues va a estar en función de cómo nosotros lo miremos y cómo lo abordemos, ¿ok? La resolución de conflictos es un proceso por el cual las partes que van a estar involucradas van a trabajar juntas para llegar a esta solución. Pero depende de la persona que está ahí frente a este conflicto, porque tiene que ver mucho la perspectiva con la que la persona lo va a abordar, ¿ok? No sé si yo les comenté a ustedes de una experiencia. ¿Existe el conflicto emocional? Sí, existe el conflicto emocional, pero eso es intrapersonal. Ya no es interpersonal. Es a través de tus pensamientos. ¿Listo? De tus sentimientos, nada más. No sé si les comenté una vez de un caso de unos, de un niño en una escuela. Al niño ya es etiquetado como problema, como el niño que siempre causa disturbio dentro del aula. Entonces, en una actividad, este niño ha estado comprando chistes, chicles, perdón, y esos chicles vienen con el chichiste, ¿no? Con el chistecito y otros vienen con el tatú. Porque ya había estado comprando estos y se había estado yendo al baño para pegarse los tatús. Y algunos los daba a sus compañeritos. Entonces, llega la alcalde escolar o policía escolar, no sé cómo les llaman todavía en sus lugares, y le arrancha el tatú, le arrancha, sin pedirle, le arrancha, y le dice, ¿sabes que eso no está permitido? Entonces, el niño iracundo, ya molesto, molesto, se le iba a lanzar, ¿ok? Se le iba a lanzar a quitarle las cosas. Y los demás compañeritos lo han contenido. Lo han estado tratando de tranquilizar, pero el niño estaba irascible, está muy, muy airado. Entonces, mandan a llamar a la mamá, y la mamá cuando llega a la escuela lo encuentra al niño, arrinconado por otros niños, y lo que ella primero piensa es, le están pegando. Su hijito es grande, escorpulento, parece de más edad de los compañeritos, ¿no? Entonces, ella ve que está así, lo llama, el niño no le hace caso, ella entra al colegio y le pregunta al niño, y el niño no entendía razones, estaba molestísimo, no lo lograban calmar. Y los compañeritos le explican qué es lo que había pasado. Entonces, ella con eso le dice, ya, vamos, Pepito, vamos, Pepito, para ir a ver a la maestra, ¿no? Llegan donde la maestra, y la maestra, lo que le dice es que su hijo, señora, es problemático, es malcriado, le pega a los demás niños. Entonces, él dice, profesora, ¿usted sabe lo que ha ocurrido? No, pero su niño es problemático, ya siempre les pega, siempre lo molestan, y no sé, pues, entonces los demás niños comienzan a decirle, lo que ha pasado es que Pepita, o ya pongámosle así, Julita, le ha quitado, le ha ranchado el tatú a Pepito, y él la ha querido pegarle. Y nosotros lo que le hemos hecho es tratado de calmar, ¿no? Le hemos estado calmando aquí detenido para que no le llamen a la policía escolar. La llaman y ella le dice, sí, profesora, yo le he quitado, pero él sabe muy bien que eso no se debe poner, y él ya está advertido y yo ya le he quitado por eso. Entonces, el niño molesto le dice, no me lo has quitado, me lo has ranchado. La profesora le dice, pero tú siempre haces esto, sabes muy bien que no se debe hacer. Bueno, ya dentro del relato ustedes ya se van dando cuenta cómo se está dando la figura, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva de la profesora que está tratando de mediar el conflicto? ¿Cuál es la posición o qué idea tiene ya o se va formando la madre acerca del conflicto? ¿Y cómo es que el niño está mirando la situación? Entonces, desde aquí ya vamos viendo que para la profesora eso es un problema, es un conflicto, ¿verdad? Y está dando por sentado que la conducta del otro niño o que el culpable del conflicto es el niño, es Pepito, porque él siempre se porta así, pero no está escuchando razones de qué los lleva allí. Entonces, con toda esta dificultad que ocurre, la mamá decide llevarse al niño a su casa y el niño estaba frustradísimo. En el camino le dice, estoy harto, mamá, siempre me ignoran, no me hacen caso, siempre yo soy problemático, pero esta vez ella me lo ha ranchado. Yo lo único que he hecho es tratar de quitarle. Y no le he pegado, pero yo sí estaba así a punto de pegarle, ¿no? El niño estaba completamente frustrado. Frustrado porque no era escuchado y frustrado porque ya es etiquetado. Tan frustrado y tan molesto que no quiso volver a la escuela. Luego pasa por psicología para poder trabajar con él, pero ese es otro caso, otro tema, ¿no? Estamos enfocándonos ahorita en lo que es el conflicto. Entonces, ya si yo lo miro como problema y si yo lo veo como una cosa consecutiva, entonces yo no voy a tener la perspectiva de verla como una oportunidad para crecer o una oportunidad para enseñarle al niño. Recuerden que nosotros somos un modelo. Entonces, como resuelvan el conflicto, va a determinar que el efecto sea destructivo o constructivo. En este caso, el efecto fue destructivo porque la profesora no hizo de mediador ni de arbitraje, se fue con una parte sin entender razones, resolvió de manera incorrecta y generó que la disputa entre estas dos personas se hiciera más fuerte. Vamos viendo esta otra parte. Entonces, teniendo en mente ese caso, vamos a ir viendo aquí. Hay tres enfoques en los que nosotros podríamos colocarnos para resolver un conflicto o una situación conflictiva. El primero es el enfoque tradicional, ¿no? Que es de mirarlo como algo perjudicial, como molestia, como más trabajo. Y bajo este enfoque, lo que yo busco es suprimir el conflicto o eliminar. Y mi fin, mi fin es que se restablezca el equilibrio o que se calmen las situaciones, evitando atender el problema. Es como pensar que se va a arreglar solito, ¿no? Y a lo mejor ni le hago caso porque ya van a volver a jugar, se va a arreglar solito. Entonces, eso es como estoy mirando desde la manera tradicional. Evito el enfrentamiento directo. El otro enfoque es el enfoque humanista, que lo consideramos aquí como humanista, que este te permite ver, no centrarme en las personas, sino centrarme en el problema, ¿ok? Es bien distinto. Cuando yo tengo esta mirada humanista, yo no veo que la persona es el problema. Me centro en el problema que está aconteciendo. Entonces, yo aquí voy a mirar el conflicto como la oportunidad para crecer y para desarrollar. ¿Crecer quién? Si yo lo voy a resolver, crecer yo. Si yo voy a ir buscando que este enfoque humanista me lleve a la interaccionista, o sea, es donde yo busco que las partes puedan buscar ellas mismas la solución al conflicto. Que nos centramos en que la negociación se dé entre las partes afectadas y que ellas mismas resuelvan. Pero yo ya lo estoy mirando desde otra situación. Lo estoy viendo como oportunidad de mejora. Entonces, el enfoque humanista, ¿qué es lo que propone? Que la comunicación sea mucho más abierta, que exista respeto por el interlocutor, la empatía para poder entender la posición de la otra persona. ¿Ok? Y sobre todo, busca medios para abordar ese problema. De manera que la solución sea constructiva. Y el enfoque interaccionista es casi, casi como el humanista y lo que busca es que las personas, ellas mismas, manejen y resuelvan la situación. ¿Ok? A través de la negociación, a través de perder-ganar o win-win. Entonces, esos son los tres enfoques con los que nosotros podemos darle una mirada a los conflictos. ¿Bien? La pregunta no necesita respuesta. ¿Cómo miro yo los conflictos? ¿Cómo es que los he estado abordando hasta ahora los conflictos? La clase de hoy está centrada en la parte educativa. Pero lo podemos aplicar. Es teoría. Se puede aplicar para la casa. Se puede aplicar para el trabajo. Entonces, ¿qué postura estoy teniendo yo cuando surge, o cuando surge una situación que va en contra de lo que yo quiero, pienso, o me conviene, o los acuerdos? ¿Ok? ¿Cómo estoy mirando el conflicto? Muy bien. Vamos. Esa es una pregunta, como les digo, no necesito ya la respuesta, pero es para su reflexión. ¿Listo? Ahora, una vez que yo ya identifiqué en mí cómo es que yo abordo los conflictos, voy a ubicarme en esta parte de las estrategias para abordar y resolver el conflicto. Hasta ahora nosotros estábamos hablando acerca de la inteligencia emocional, ¿cierto? ¿Cómo es que la inteligencia emocional afecta el aprendizaje, afecta la motivación, afecta la interacción social, ¿cierto? ¿Cómo es que mi motivación interna va a haberse afectado por esto, por lo que yo quiero hacer? Entonces, la inteligencia emocional nos va a permitir que nosotros no miremos así, que no van, han visto los caballos de carrera, los caballos de carrera les ponen así una solapa. ¿Por qué? Porque solo se enfocan en el objetivo, en el camino, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros miramos los problemas, no debemos mirarlos así, debemos mirarlos así. ¿Listo? Mirar todo el panorama. Y eso te lo va a dar la inteligencia emocional. Mientras mejor capacidad o mejor manejo emocional tengas, mejor oportunidad o mejores estrategias vas a plantear, vas a utilizar para resolver tus conflictos. Entonces, aquí vamos a ir viendo cuáles son estas estrategias. Por ejemplo, el enfoque win-win o el enfoque en soluciones, que está centrado en buscar las soluciones. ¿Y qué es esto del win-win? Es del ganar-ganar. Yo gano y tú ganas. Pero para que ambas partes ganemos, hay que ceder ciertas cosas. Entonces, esto de ceder va a fomentar que cooperemos, que construyamos una relación positiva para que ambas partes ganemos. ¿Bien? Bien, ejemplo. Tengo dos niños de inicial. Los dos niños quieren un mismo juguete. ¿Verdad? Jamaica, no te preocupes. Cada vez que entres y sales, te vamos a permitir, te vamos a dar el pase para que te puedas conectar al auto. No hay inconveniente con eso. Entonces, ¿qué hago yo para que estos niños aprendan a resolver el problema bajo el enfoque win-win? Entonces, le puedo decir, tú juegas con esto ahorita y en cinco minutitos lo intercambiamos, ¿cierto? Porque ambos quieren jugar. O de repente yo tengo otro juguete que es parecido y le digo, mira, tú juegas con esto ahorita, que es parecido, es divertido, y mañana te toca jugar aquí. Otro ejemplo. Este, yo quiero estar en ese sitio porque ese es mi sitio favorito. Y el otro niño dice, yo también, este es mi sitio favorito. Pero yo quiero ese. Uno te hace berrinche y el otro no. Está tranquilo, pero está cerrado a poder ceder. Entonces, ¿a quién o de qué manera nosotros podemos buscar bajo este enfoque win-win que se resuelve el conflicto? A ver, ¿ideas? ¿Cómo puedo resolver con este win-win? Ambos pueden sentarse en el mismo sitio. Podemos compartir la silla de repente. Entonces, hay que buscar soluciones. A veces, para resolver los conflictos, más que yo tenga la teoría aquí, es la creatividad. La que yo voy a manejar en el momento la situación. Con la teoría en mente. Pero es la creatividad con la que yo lo voy a manejar. Y las soluciones a veces en el momento salen. Bien, les dejo la pregunta. Sí, de hecho, es saber manejar la situación. Como les decía, para manejar los conflictos, va a aflorar mi inteligencia emocional. ¿Cómo yo estoy tranquilo, regulado? Y esta perspectiva que yo tengo a través de la situación. ¿Cierto? Ocurre muy seguido, por ejemplo, en la secundaria. Los chicos se pelean por novias, porque te puso el cálculo, o porque, este, ¿qué otros conflictos suele pasar? Porque lo miró mal, porque lo pechó o lo hombreó en el descanso, en el refrigerio. Y a la salida nos vemos, a la salida nos vemos. Y se dan unas mechas horrorosas. Y yo intento en ese momento separar y investigar y culpar a un des, ¿tú por qué no haces? ¿Por qué no te mantienes calmado? No sé cuánto, ¿no? Entonces, si yo voy molesto a tratar de resolver la situación, voy a acrecentar el problema. Por eso es que es importante que nosotros vayamos notando cuáles son estas estrategias o estas técnicas que podemos utilizar como recursos para poder resolver las situaciones. Buenas noches, Zulianita. ¿Cómo estás? ¿Ok? Vamos a ver el segundo, la segunda técnica, que es la resolución colaborativa. Es a lo que todos aspiramos, pero en realidad llegar a esto es bien difícil, ¿no? Llegar a un consenso y mantener a todas las partes satisfechas es tarea de locos. Pero sí podemos ir utilizando o sí podemos ir enseñando a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, a que vayan por ese camino. ¿Ok? Podría ser, ah, por la pregunta que les hice, un juego de Yankeem Poe, el que gana se siente primero y el siguiente, la hora, el que ganó. Puede ser, pero aquí hay algún punto. Como te digo, hay uno que está tranquilo, sin querer ceder, y hay otro que está siendo berrincha. Entonces, si yo le cedo al que está haciendo berrinche, refuerzo una conducta que no es adecuada, que es disruptiva. Y el otro estoy reforzando o estoy enseñando que si hace berrinche, consigue lo que quiere. Entonces, por eso es que tengo que evaluar la situación. Aquí, en el enfoque win-win, no podemos utilizar, por ejemplo, la suerte, ¿no? El azar. Tenemos que utilizar mucho el llevarlos a que los chicos razonen, ¿ok? A que entiendan qué los llevó a esa situación. Por ejemplo, eso que tú me dices, Jamaica, podemos utilizarlo en el arbitraje. O podemos utilizarlo en la negociación, ¿no? O sea, decir, ok, ¿están dispuestos a ceder dejándolo al azar? Sí, sí, ya, a la suerte. A la suerte, entonces. Pero si buscamos, o si estamos trabajando bajo el ganar-ganar, no va a ganar. Uno siempre se va a quedar sin ganar. Siempre se va a quedar con el desazón. Y eso va a causar el efecto contrario a lo que nosotros buscamos. Eso puede ser, ¿no? Que lo mejor era compartir, invitarlos a ir, la resolución colaborativa. Entonces, ¿qué parece si hacemos un juego integrado? Los tres, nos juntamos y jugamos con el mismo juguete. ¿Cierto? O hacemos un equipo, una bandita, a ver, que estén peleando porque uno quiere el silófono y el otro también lo quiere y está jugando con un tamborcito. Entonces, hagamos la bandita, ¿verdad? Podemos cambiarles, retirar el foco de atención y hacer que trabajen en equipo. Entonces, la resolución colaborativa iría por ahí. La tercera estrategia es el arbitraje. Y es donde ambas partes van a un tercero y le dicen, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y esto, la decisión va a recaer en la persona a la que estás acudiendo. Muy bien, ya, Mike. Va a recaer en quien decide. Por ejemplo, vienen ustedes, dos personas de ustedes y me dicen, mire, tenemos este problema y ella es su postura y esta es mi postura. Entonces, van a ustedes negociar, no, queremos que otros nos ayude a resolver porque nosotros no llegamos a nada. Muy bien. Entonces, me cuentas tu verdad, me cuentas tu verdad y yo decido. Y estas personas tienen que acatar la decisión a la que yo llegue. Ese es el arbitraje. ¿Cierto? Funciona con niños pequeñitos porque no les podemos obligar o no se les puede exigir que razonen. ¿Ok? Entonces, el arbitraje funciona allí. Pero hay situaciones en las que si los chicos no llegan a un acuerdo, no se ponen de acuerdo, entonces podemos utilizar el arbitraje para resolver la situación. Previos, este, previo a haber intentado con otras, con otras técnicas. Muy bien. La mediación es esta técnica en la que sí va a haber un tercero, pero ese tercero no va a tomar la decisión, sino que va a ir limando asperezas entre ambas partes para que ellos puedan encontrar soluciones. El mediador es como el enfoque, este, colaborativo. O sea, buscamos que ellos lleguen a la solución, pero a diferencia del colaborativo, hay una persona que los va guiando. ¿Ya? Esa es la mediación. Entonces, el tercero neutral va a facilitar la comunicación entre las personas que están involucradas en el conflicto. Y la negociación es parte del win-win, donde tenemos que ceder en algo para ganar algo. ¿Ok? Encontrar este punto medio para llegar a un acuerdo mediante en el cual vamos a dar unas propuestas y también vamos a ceder, vamos a hacer concesiones, como dice ellos. Eso es arbitraje, digámoslo así, ¿no? No resuelve, entonces ninguno juega. Funciona. Funciona solo que no hay que hacer, no hay que excedernos en el uso de esa forma de resolver. Muy bien. Las otras estrategias son, por ejemplo, la comunicación efectiva. Y es donde tú escuchas a ambas partes. Aquí nos vamos a quedar y nos llevamos nuevamente al ejemplo que les estaba contando. Si esta profesora hubiera escuchado la postura de ambos niños y no hubiera estado cegada por la etiqueta, por la comunicación efectiva, si ella hubiera hecho esto, se hubiera podido solucionar la situación en el momento y atender a ambas partes. ¿Por qué? Porque puede que la niña, que Lupita haya estado haciendo abuso de poder en repetidas ocasiones. Y el niño, como es más grande y siempre es el problemático, se quedó con ese estigma y ya ni reclamaba porque siempre iba a ser la culpa de él. Pero si yo escucho, efectivamente, si yo escucho a ambas partes, entonces yo puedo entender o ellos pueden expresar sus puntos de vista, su verdad, o cómo hicieron, o cómo surgió la situación. Esto va a poder ayudar a que aclaremos estos malentendidos y resolvamos estas cosas que pueden estar surgiendo por una distorsión en cómo se percibe la situación. ¿Ok? Entonces, eso es de la escucha, de la comunicación efectiva, es una técnica que deberíamos usarlas así decidamos utilizar cualquier otra técnica. Pero la comunicación efectiva, la escucha activa es importante siempre para atender a las partes que están involucradas en la situación, en el conflicto o en el problema. ¿Bien? Y lo que yo voy a ir haciendo es que voy a ir guiando nuevamente como el mediador a que se vayan limando las asperezas. Escucho, intervengo, limo asperezas, pero las partes igual son las que van a llegar o van a aclarar sus malentendidos. ¿Ok? Respetuosamente. La otra técnica es el enfrentamiento constructivo. Y aquí, pues, en lugar de evitar el conflicto, yo pido o yo busco que las partes lo aborden directamente para que lo resuelvan. ¿Ya? Yo no lo evito, no lo evado, lo miro y digo, ok, hay que enfrentarlo ahora y ya. Ese es el enfrentamiento constructivo. Y la otra técnica que es la gestión de emociones, y esto es importante y va de la mano con lo que ya veníamos haciendo acerca del entrenamiento en inteligencia emocional, que es parte del día a día, de si era entrenando diariamente con las actividades que nosotros hacemos. Si lo gestionamos bien, si lo identificamos bien en aula, en clase y nosotros hacemos conscientes a nuestros estudiantes de estas emociones que están percibiendo, entonces, estas emociones, ellos las van a poder reconocer cuando estén en el calor del conflicto. Y van a gestionar tanto las emociones propias como las emociones de la otra persona. De esta manera, van a poder llegar a la resolución efectiva, porque van a usar también lo que es la comunicación activa, el escuchar a la otra persona. Yo la entiendo, la escucho, comprendo qué es lo que está ocurriendo y por qué llegó a esa situación. ¿Ok? Cuando tenemos una persona que gestiona emociones y la otra que no gestiona emociones, no va a haber conflicto, porque el conflicto, recuerden, es entre dos a más personas. Muy bien. El tiempo y el espacio es algo que nosotros debemos entender y respetar entre las personas. A veces, en nuestro afán de querer restaurar la paz, hacemos esto, ¿no? Los niños que se pelean, pero ¿por qué se pelean? No se deberían pelear. O los hermanitos. Ustedes son hermanitos, no se deben pelear, se deben querer. Abrácense. Ya. No se peleen. Abrácense. Dense besitos. Pídense perdón. ¿Ok? Yo estoy obligando que ellos hagan cosas que no quieren hacer y que no están dispuestos a hacer. Y eso lo que hace es acrecentar la brecha entre las personas involucradas en el conflicto. Entonces, es importante que yo les dé tiempo y que les dé espacio para que primero puedan regular las emociones que están sintiendo, si es que están desbordadas. Reflexionar acerca de lo que han hecho y buscar una solución que les pueda ser beneficiosa. ¿Ok? Tampoco es que el espacio pasen dos, tres semanas. Ya se enfrió la cosa, ya ni me acordaré de resolverlo. Pero en el momento yo no puedo exigir que se perdonen en el momento cuando ninguna de las partes está preparada para hacerlo. Porque cuando uno está molesto, no piensa. Esto se nubla. No piensa. Actúas. Es muy visceral la forma como respondes ante los problemas. ¿Ok? Y muchas veces se activan nuestros mecanismos de defensa y comenzamos a poner estas barreras, ¿cierto? Estas barreras, estos recursos que tenemos para protegernos. Entonces se empiezan a activar. El tiempo y el espacio es necesario. Te va a funcionar en niños pequeñitos, en infantes, en prekinder, en adolescentes, en puber, te va a funcionar porque necesitamos darle el espacio. Pero vas a actuar como mediador y decir, ok, este es el problema. Ahorita no podemos tomar decisiones. Vamos a tomarnos un tiempo, un espacio, nos vamos por aquí y luego cuando estén listos regresamos porque sí o sí tenemos que hablar. Pero tienen que calmarse y analizar la situación. ¿Muy bien? Y la última estrategia es acerca de establecer acuerdos, establecer reglas. Creo que en la clase anterior lo veían a la clase del viernes. Perdón, hoy estamos viernes. la clase del lunes me parece, veíamos acerca de establecer reglas y acuerdos, ¿verdad? Que me decían, ahora se les llama conciliación de normas y dentro del aula, ¿no? Para mí es establecer normas o reglas de convivencia. Entonces, dentro de estas reglas o este establecimiento de reglas y acuerdos, las personas que están involucradas dentro del grupo van a definir cuáles son sus reglas, qué expectativas tienen, cuáles son los acuerdos, cómo van a resolver los conflictos en caso surjan. Porque eso es lo que se tiene que tomar en cuenta cuando establecemos las reglas, cuando establecemos nuestros acuerdos. ¿Ok? Entonces, desde ya, desde la primera clase están dadas las reglas del juego, entonces, no hay forma de que luego quieran zafarse y sobre todo que esto va a servir como guía para que los chicos puedan tener una pauta, una línea base para poder resolver las disputas que puedan surgir durante su convivencia. ¿Ok? Recuerden, siempre va a pasar, siempre se van a pelear, es inherente el ser humano, no podemos dejar de pelear, pues el conflicto nos hace, nos forma, pero deben estar las reglas desde el inicio para que sepamos cómo lo vamos a manejar. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda o algo que quieran compartir de repente de su experiencia? Aquí lo vamos viendo. Miren, dentro del colegio, dentro de las aulas, pueden surgir estos tipos de conflictos entre los mismos estudiantes, entre profesores y estudiantes, entre los estudiantes y la administración del colegio, los padres y profesores o administración, los mismos profesores con la escuela, puede haber conflictos de valores, sobre expectativas, sobre generaciones, mi maestro es muy mayor, no me entiende, conflictos. Sí, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber, lo importante es que nosotros identifiquemos quiénes son los tipos o cuáles son los tipos de conflictos o quiénes son los involucrados en el conflicto, ¿listo? Cuando nosotros sabemos cuál es el tipo de conflicto que estamos tratando, tenemos ya la mitad del camino trabajado, digámoslo así, porque de acuerdo a eso es que vamos a tener formas o recursos de cómo abordar los conflictos. Muy bien, pregunta de ahorita, ¿alguna vez les ha ocurrido o han tenido una experiencia ya sea propia o que la conocen de un tercero que haya existido un conflicto en esto que les estoy mostrando dentro de los mismos estudiantes, con la escuela, con los profesores, los padres con los profesores, entre profesores, porque los niños se pegan y los profesores se pelean? A ver, ¿tienen alguna experiencia? Pueden comentarla para, de acuerdo a eso, ir platicando cómo podemos, qué estrategias podemos utilizar o si se resolvió bien, ¿no? Acuérdense que cuando uno analiza las situaciones de ahí aprende. A ver, ¿quieres hablar María Paredes o vas a escribir? Mis, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucha bien. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, sí, estos tipos de conflictos siempre va a haber, ¿no? Tanto como se indica y hace un centro laboral o en este caso lo que es un kinder ya que los niños pues son pequeñitos, ¿no? Y aún no entienden muy bien que digamos. Pues sí, sí ha habido, sí he tenido, bueno, sí, así por parte de mi hijita. Bueno, sí hay muchos problemas porque los niñitos se pelean, ¿no? Y aparte hay un grupito de mamás pues esto que hacen. Solamente dicen tal persona es quien genera los conflictos y a veces esto o la maestra no presta la atención adecuada a los niños que digamos. Prefieren estar en el celular solamente esto. Dicen, su hijo se portó mal y listo, pero no son capaces de siquiera esto, realizar lo que son algunas estrategias, ¿no? Por el bien de los niños. Simplemente les llama la atención o no les dice nada. En ocasiones mi hijita ha llegado también golpeada y como le comento pues esto, yo creo que para llevar la fiesta en paz yo creo que una buena solución yo creo que es llamarnos a la reunión y comentar todos, ¿no? Qué es lo que está pasando para así nosotros acercarnos un poco más a nuestros hijos. Muchas veces por temas de trabajo, de estudio, esto, no estamos al 100%, ¿no? Porque se supone que cuando estén en el jardín o sea, tenemos más confianza que las maestras lo van a cuidar un poco, ¿no? Para que nuestros hijos estén maltratados. Yo creo que si les mandamos a estudiar es para que aprendan nuevos conocimientos, ¿no? No para que se estén ahí esto, peleando. Eso es lo que yo pienso, Miss. Es que ahí hay que cambiar, no tanto cambiar, sino hay que mirarla, ampliar la perspectiva. Es cierto, el fin de que los chicos vayan a la escuela es estudiar, pero recuerden que las interacciones sociales también los forman y que dentro de todo son un universo mixto de universos chiquitos, ¿verdad? Que llevan costumbres, que llevan cultura, que llevan ideas de casa a la escuela y que al enfrentarse a la escuela pues pueden haber roces. Esto siempre va a surgir. Entonces, todos nosotros debemos ver o ir orientados a cómo es que lo resuelven la maestra, ¿no? O cómo lo mira la maestra. Por ejemplo, tengo caso de un niño, ahorita que lo mencionas, ¿no? El niño, este, hijo único, la mamá muy atenta con el niño y en la escuela él espera que la profesora tenga la misma relación, pero son 30 niños de inicial de 5 años y la profesora tiene que mostrar atención a todos y él acostumbrado a que su, a que la atención o que la dedicación de la mamá sea exclusiva le causa conflictos y utiliza el molestar a sus demás compañeritos para llamar la atención de la maestra. Entonces, esto, la profesora dice, pero él saca la lengua, pero él va y les coge sus cosas, va, hace sus, él hace sus tareas, termina de hacer rapidito sus tareas y va y se para frente a un amiguito y ya, termina rápido, pero apúrate, pero esto se hace así, ¿no? Todo para llamar la atención y la profesora lo está tomando como molestia, no lo orienta, no lo, no lo va guiando a que se pueda controlar, a que espere los turnos, esto genera un conflicto. Entonces, cuando la profesora lo manifiesta al, a la mamá en reunión, le dice, pero su niño interrumpe, su niño es malcriado, su niño no respeta a los demás, los golpea, los tira, los empuja, le saca la lengua, los fastidia. Entonces, este, bueno, eso es lo que la mamá me platica, ¿no? Ya cuando el niño llega a mí, bueno, su mamá es mi paciente y me cuenta todo esto y que esta, estas quejas diarias le causa, este, le causa, la presumbra, la, la, la congoja, le dice, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal con mi niño? Y yo, yo no creo, él no es así, en la casa se porta distinto, entonces le digo, vamos a hablar con la, con la profesora para ver cómo se está portando, entonces cuando habla con la profesora ella me cuenta cómo se porta el niño y le digo a la profesora, ¿y usted lo ve como problema? O sea, ¿lo ve como que los molesta? Sí, porque le saca la lengua y lo ha tratado de mirar desde otra forma, o sea, él es niño, hijo único, acostumbrado a la dedicación exclusiva de la mamá o de la abuela, la atención, tiene que compartir la atención en la escuela, no lo ha pensado como que lo hace para, para esperar una respuesta distinta a usted y lo que está aprendiendo es que si él molesta, él recibe atención, entonces él está relacionando, ah, mientras peor me porte, más atención me dan, ¿cierto? Y la maestra me dice, no, nunca lo he pensado de esa forma, porque usted lo está viendo como problema, entonces a veces es, resolvemos estas cosas que nos capesumbran, que nos acongojan, que nos molestan, porque siempre es queja solo cambiando un poquito la perspectiva, ¿no? Como comentabas tú, si nos dijeran, nosotros lo mandamos con un fin, sí, pero abramos un poquito la perspectiva, en la escuela sí o sí van a haber conflictos, ahora yo no le puedo decir al niño, si te pegan, pégales, ¿no? O si te molestan, moléstalos, porque a veces los niños van con eso, a mí me han dicho que si ustedes me molestan, yo también los voy a responder, me fastidian, yo les voy a dar, ¿no? El niño aprende, aunque ustedes se rían o lo digan de broma, el niño lo toma en serio, va en serio con esas cosas al aula, entonces también nosotros debemos tener en cuenta cómo es que vamos a aconsejar o a buscar estas, a manejar estas situaciones para solucionar los conflictos, ¿ok? Aquí les pongo, estrategias para manejar los conflictos entre los estudiantes. Entonces, podemos utilizar el hecho de que el niño le hable a la mamá, o que el niño se queje con la profesora, o que el niño aborde el mismo tema con el otro niño, que resuelvan, o que simplemente le resbale o lo deje pasar, ¿cierto? Depende de los recursos del niño también. Jamaica decía, bueno, Alexia dice, tuve una experiencia sobre la profesora de mi hermana que la golpeó con una regla y yo fui a hablar con ella, a lo que ella me dijo que mi hermana no hacía caso, entonces yo le dije que ella no tenía por qué golpearla, simplemente llamarle la atención o decirle a mi mamá más no golpearla, ¿no? Y que deje de hacerlo. Como les digo, es cómo están mirando, cómo están viendo. Esto de que los profesores castiguen físicamente o reprendan a los chicos físicamente ya no se da, no está permitido. Creo que hace 30 o 25, 30 años todavía se les permitía y se creía que esto les ayudaba a los chicos, en realidad no ayuda. El castigo físico no ayuda. Entonces, hay que mirar también o tener cuidado de esto. Hablar con los peques, ¿no? Decirles, si te portas mal o si alguien te molesta, acude con la profesora. Si ves que la profesora dos o tres veces tú le has hablado de la situación y no lo atiende, háblame a mí. Pero no trates de hacerlo tú. Si la profesora te quiere golpear físicamente, retírate y háblame a mí, cuéntame a mí. Porque yo lo voy a tratar de solucionar. Pero esa es la seguridad que nosotros podemos darle a los chicos. También para atenderlos, cuidarlos. Porque a la escuela se van a enfrentar a situaciones así. No podemos decir que todos los maestros pueden actuar de buena manera. pero hay personas que no están en ese día de repente fue malo y atendieron malísimo o afrontaron malísimo los conflictos que surgieron en el aula. Puede ser que sea una cosa circunstancial o puede ser que así sea como ella quiere solucionarlos. Entonces, eso nosotros debemos identificar. No lo podemos dejar pasar de largo. ¿no? Como nosotros que nos estamos formando aquí como auxiliares o tratando de tener entendimiento, conocimiento para trabajar en aula. Entonces, nosotros debemos mirar siempre las cosas como les decía en la clase anterior, objetivamente. No nos dejemos llevar por que te agrade más un niño o porque otro niño sea problemático. Porque tiende a ocurrir esto. Al niño que nosotros lo etiquetamos como el revoltoso, el problemático, a veces no hace las cosas. A veces es otro. Y como hay uno que es el, digamos, el chivo expiatorio del aula, a él se le adjudican todas las dificultades del aula. Pero debemos ser siempre objetivos para solucionar. Y si me pongo en el papel del padre, entonces, no solo creer la verdad de mi hijo. Voy a la escuela buscando información. para poder cruzar con lo que me diga mi hijo. Porque a veces los chicos también mienten. ¿Verdad? Si tú sabes que tu hijo no miente y que no va a hacerlo, entonces, a ciegas vas. Tú lo conoces. Pero si tú dudas, si por ahí hay algo, cositas que no te cuadran, entonces vas buscando información. No vas acusando. Porque esa es también la forma en como nosotros vamos a ir a resolver situaciones. yo voy a tirar o a pelearme, no resuelvo. No resuelvo situaciones. Bien. Dice Inés, si no se resuelven adecuadamente los conflictos, sí, empieza el bullying. Definitivamente. Y no crean que porque son niñitos de siete u ocho años no hacen bullying. Lo hacen desde los cuatro a cinco años. Creo que les comentaba la clase pasada de estos niños que observaba que eran de cinco años y me dejaban aparte un niñito que era bastante tranquilo, más pequeñito de tamaño de los que estaban allí. Era, a ver, digamos así, la mayoría de los niños del salón habían nacido en los primeros meses, o sea, estaban en su edad normal y él estaba más pequeñito. Estaba como que cumplía años a fines de año. Por lo tanto, era el más pequeñito del aula. Y eso le traía dificultades porque no iba, no iba en edades. Y era como que estaba en inicial de cinco, pero él tenía cuatro. ¿No? Y los demás ya tenían cinco para seis o seis. Entonces, eso le causaba muchas dificultades al niño. Entonces, también debemos ver desde esa perspectiva, o sea, todo hay que analizar para poder, este, tomar las decisiones y resolver. Si yo estoy dándome cuenta que mi niño es el abusador o mi niño es el que fastidia o el golpeador o el que suele poner apodos, entonces, no me voy a negar a la realidad. ¿No? Mis, una consulta. ¿Malcriado y maleducado es lo mismo? Depende de la perspectiva. malcriado significa que los padres no están límites, está siendo malcriado. No es del niño, es de quienes son sus cuidadores. Maleducado es lo mismo. No está recibiendo las pautas necesarias para que él se pueda comportar socialmente. ¿No? Para que respete límites, para que siga instrucciones, respete turnos de espera. Por acá hay más, dice, el detalle es cuando el niño no se defiende. Por eso les decía, yo no le voy a decir a mi niño defiéndete tú, yo le voy a advertir al niño o decirle habla con los adultos. Si el adulto ya tres veces, tres chances, no hace nada conmigo, yo lo resuelvo. Yo como adulto, como protector del niño, ¿cierto? Voy y denuncio la situación entre la maestra, aviso que mi niño ha informado y que no han hecho nada y solicito que el colegio atienda esta situación para trabajar tanto con el niño que está siendo golpeado como con los niños que son los golpeadores. Porque eso es bullying, eso es acoso escolar. ¿Ok? Ahí nace el acoso dentro de las aulas. Hay que identificar quién es el que golpea, ¿por qué golpea? Golpea, como les decía, fastidia como forma de llamar la atención, fastidia porque le nace molestar, porque eso es lo que aprendió o de repente fue una situación que no fue de fastidiar, lo golpeó de casualidad. Hay que ver también esas situaciones porque a veces suceden, ¿no? Parte del juego y se dan se dan de repente los accidentes o los incidentes y puede ocurrir. Hay que pensar en todas las situaciones. Como les digo, yo no puedo decir esto ocurre, no puedo hablar con certeza porque no sabemos, no conocemos las situaciones. Y además, uno conoce cómo es el niño. Si mi niño es el que no genera conflictos, que difícilmente se mete en problemas, que puede ser que sí le peguen, entonces yo voy a la segura, ¿no? Hablo. ¿Qué hacer cuando el niño no deja de agredir a los demás niños? Bien, es una buena pregunta. Aquí necesitas más que el que hagas tú, necesitas que los padres atiendan cuál es la forma en cómo lo están criando, pero esto tienes que reportarlo al área de psicopedagogía o psicología que hay en la escuela para que puedan trabajar con él. A veces es una respuesta emocional el que golpeen a otros y muchas veces es conductual. Ahora, ¿cuál es la diferencia que sea emocional y que sea conductual? Que sea emocional es porque surgió a través de las emociones o de la situación, lo llevó a un descontrol emocional y lo hace en respuesta a esa situación. Y lo otro es conductual es que ya está prendido, o sea, es mi forma de responder siempre. ¿Listo? Es como si alguien viene y yo estoy ahí paradito y viene y me da un manazo, ¿no? Hola, oye, eso no me gusta, ¿no? Eso es conductual. Pero si de repente viene corriendo y lo abracé muy fuerte, es emocional. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ver eso. Si la agresión es a raíz del fulgor, del calor, o es porque ya es parte del niño resuelve siempre peleando. ¿Listo? Hay mamás que consienten que sus hijos sean agresores. Sí. Y no solamente con la agresión que es verbal, perdón, que es física, es con la agresión verbal. No es mi caso, no es mi paciente, pero sé de un chico, de un niño, el hermano tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El menor y el mayor es víctima de bullying por eso. Lo molestan, es calladito, son los opuestos, ¿no? Y tiene un apellido que se presta para que los niños hagan burla del apellido. ¿Ya? Entonces, lo molestan por eso, le cambian de nombre, le cambian de apellido, y aquí el asunto es que la profesora escucha, sabe, porque el niño ya se ha quejado, pero la profesora no toma acción. Ahí son cosas de niños, así se juegan. Entonces, ahí va desde el modelo, como les digo, desde el modelo. ¿Cómo yo tengo que conocer? ¿Cómo es la maestra? ¿Cómo resuelve problemas? Tengo que preguntarle, tengo que anticiparme a cómo va a resolver las situaciones cuando surjan, porque van a surgir, no nos neguemos que no van a pasar. ¿No? Entonces, si ya vemos que la profesora está inconscientemente avalando esta situación, entonces los chicos van a seguir. Otra de las formas, por ejemplo, que genera conflictos es cuando existe mucha competitividad dentro del aula y el que es más competitivo trata de fastidiar o de humillar al otro niño para él sentirse superior y el otro niño o niños inferiores. Eso nosotros como guías o como cabezas o como moderadores de aula debemos tener en cuenta porque es la causa más común de agresión. Así empiezan las microagresiones. ¿No? Insultos o sentirme superior o denigrar a la otra persona. Así van empezando los conflictos y a veces nosotros no los tomamos en cuenta porque los justificamos como parte de. Así se juegan. No, los hombrecitos juegan más todos con las mujeres. No, pero también suele pasar en las chicas, en las niñas. Entonces, hay que estar pendientes de la forma en cómo se habla. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr encaminar? Como les digo, desde el principio trabajar en lo que es la regulación emocional, la inteligencia emocional, trabajar normas y valores, cómo va a ser el lenguaje o el trato dentro del aula y fuera del aula. nosotros tenemos que regular estas cosas mediante las normas de convivencia. ¿Ok? Todo depende de la cabeza. Recuerden, somos el modelo. ¿Qué es ser modelo? Que nuestras, que los alumnos a quienes nosotros educamos van a mirar o van a aprender las habilidades que no tienen de quien está delante de ellos. Ese es ser modelo. Si yo suelo dejar pasar y decir, ya, ya, no me molesten, o sea, ya chicos, resuelvan entre ustedes, ellos van a seguir porque no tienen un modelo, no hay quien los guíe o no hay quien los frene y les ponga límites en esas situaciones. ¿No? Entonces, es importante desde la vista de, desde el papel de educador no dejar pasar estas situaciones, atenderlas, colocar normas desde el inicio, definir cuáles son estas reglas de conducta, como les decía allí, ¿no? Mantener la neutralidad, buscar que el entorno en el que están mis estudiantes sea seguro para que puedan hablar. Si llega un estudiante y me cuenta y yo ignoro lo que me cuenta, ¿estoy fomentando un entorno seguro? ¿No, verdad? Desde ahí ya los chicos y se pasan la voz, dicen, no, ni digas nada porque no van a hacer nada. ¿Cierto? Ok, este, Jamaica y Patricia están levantando la manito. A ver, díganme. Primero Jamaica y luego Patricia. Hola, levantaron la manito, ¿quieren opinar? Ajá, ¿me escuchan? Sí, Jamaica, se te escucha. Ajá, buenas noches, doctora, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, yo, ya saben, yo soy profesora de educación inicial y en todo lo que he escuchado, una de las cosas, porque sé que muchas que están aquí también son docentes, cuando yo hago reuniones con los papitos, muchos papás me dicen que aquí mi hijo no muerde o no golpea, porque en la casa encuentro como quitarle eso, maestra. una de las cosas que no le digo ni trato de que los papis sepan que los niños se sientan como lo que usted está diciendo, doctora, como menos, como los conflictivos, siempre le digo eso es normal, ¿no? Están en su edad. Eso es parte de ser niños, pero aquí eso no sucede, eso lo vamos a arreglar rapidito aquí en el aula y trato de que en la reunión pues ningún papá se entere tampoco de que quién es el niño que produce el conflicto o que sea el más peleón, vamos a decirlo, decimos aquí en Venezuela, el más peleón. No trato de que ninguno sepa, lo hago de una manera más privada, no me gusta que ningún papá sepa que el otro porque entonces ya están como a la defensiva de ese niño. otra cosa que hago yo con mis alumnos es que juego mucho con ellos, me incluyo en cada juego, en cada ronda, en cada, ellos vamos a jugar tal cosa y yo me pongo con ellos, me visto de payasita, trato de ser parte del aula con ellos, no que solo me vean como su maestra. Cuando suceden estas cosas, como comenté hace rato, que eso siempre pasa, yo quiero el mismo que tú tienes pero que es mío que yo lo vi primero, entonces yo también soy parte de ellos como otra niña y le digo y si yo también lo quiero ¿cómo hacemos allí? Entonces claro, ellos me ven como su maestra pero a la vez trato de que de interactuar con ellos, entonces a la final pues entonces bueno maestra juega tú, digo yo juego un rato con este porque también me gusta y ahora después yo te lo presto y así así se rían y resolvemos siempre los problemas así. Quería como comentar esto que me ha resultado mucho a mí con mis niños, yo tengo ya 16 años en la parte de educación inicial, amo lo que hago, no me veo en otro sitio que no es con mis niños, me deprimo en vacaciones o que me hace mucha falta. quería aportar solamente esto, gracias por escucharme y me encantan me encantan estas clases doctora, gracias. Gracias a ti, gracias a ti Yamaira, este es una buena herramienta, es una buena estrategia porque así evitamos que los chicos vean con esto, ¿no? ¿se acuerdan? no sé si les he hablado del efecto Pygmalion pero es de cuando nosotros solemos poner estas etiquetas los niños se van creciendo con esa idea, o sea, yo se justifica, ¿no? yo soy así porque soy malcriado, soy un niño malo, ¿no? niño malo, soy malo, pues por eso me porto de esa forma, porque soy malo, porque soy travieso, entonces, y es bueno que vayas cambiando esa perspectiva y que rompas ese estigma, ¿no? que nosotros solemos causar y lo otro es que los chicos aprendan, o sea, que nosotros entendamos que es por etapas, o sea, pedir que los niños a los 3, 4 años entreguen juguetes que compartan no se va a dar, o sea, que tú quieras eso no se va a dar porque no está en la edad del chico, no está en la edad del niño, él a esa edad a los 3 años todavía es un juego egoísta, a los 4 años recién va aprendiendo a ceder, a los 5 ya cede, ¿cierto? ya cede, pero haz el trueque, ya, yo te doy pero tú me das, ¿verdad? entonces, nosotros debemos conocer muy bien bajo qué edad o con qué edad estamos trabajando para saber qué se espera de los chicos, qué se espera de los niños a esa edad, no puedes decir es un niño egoísta a un niño de 4 o 5 años porque son egoístas los niños, están centrados en todo es mío, todo es mío, no ceden las cosas, entonces son habilidades que van a ir aprendiendo, van a ir desarrollando a medida que las van enfrentando y a medida que también el modelador, el cuidador va trabajando con eso porque son las oportunidades que nosotros utilizamos para poder ir enseñando cómo debe responder ante estas situaciones, ¿verdad? gracias Yamaira, Patricia, ¿querías opinar? Patricia y Jessica. Sí, doctora, buenas noches, bueno, ya que estamos en ese tema, yo no sé, a usted y a los presentes en la clase quisiera un consejo o algo así porque la agresión yo lo vivo, lo he vivido todo el año con mi hijo mayor, con mi hijo adolescente, que han hecho bullying todo el año, todo el año y él es un chico grande, alto y tiene cuerpito, pues no, y yo siempre le he dicho lo que usted dice, no le puedes decir si te molesta tú también moléstalo o si te golpea tú también golpéalo porque no sabemos hasta qué punto puede llegar a ser agresivo, ¿no? un niño tranquilo, entonces le decía antes en el comentario que las mamás también son las que consienten porque su mamá del chico que le ha hecho bullying a mi hijo es docente, es docente pero es una persona muy prepotente, cuando tú quieres conversar con ella te minimiza, te menosprecia, incluso delante del director y de los demás padres la señora ha minimizado a su hijo, y ya el chico ya no tiene ya no tiene respeto por nada y justo hoy día hemos pasado una situación que el chico de nuevo le ha roto el ente a mi hijo y le digo pues a la mamá y la señora me dice bueno la supuesta profesora porque no entiendo si como mamá y como docente tienes esa actitud o sea qué esperamos de nuestros hijos y de nuestros alumnos me dice ay señora es que mi hijo tiene problemas psicológicos es que mi hijo es esto o sea lo está justificando y el niño es un niño irregular yo trabajo con niños irregulares y no ese chico no es un chico irregular él está consciente de lo que está haciendo pero a veces somos los padres los que justificamos nos engreímos y consentimos pues no ya no sé qué hacer he buscado vacante en otro colegio también pero ya no lo encontré medio año y ahora de nuevo ya fin de año no me queda de otra que aconsejar a mi hijo que se aleje que trate de no estar ahí ¿no? porque no quiero tampoco o sea más problemas es es estresante y cansado estar yendo y conversando y que la señora no te haga caso de verdad entiendo la frustración que que sientes y que tienes lamentablemente no podemos darles el mundo perfecto a los hijos aquí te toca trabajar desde tu trabajo con tu hijo de fortalecer la seguridad el amor propio la autoconfianza el valor que va que va a tener que va a generar de sí mismo ¿no? porque no vas a poder cambiar al otro muchacho si desde ya has hablado con la mamá y la mamá lo justifica por la etiqueta que tiene entonces no vas a generar ningún cambio no esperes nada por allí ¿qué te toca? ¿qué te toca hacer? efectivamente es un caso de bullying ¿no? a trabajar desde la postura de tu hijo tampoco victimizarlo pero ir buscando puedes puedes buscar ayuda profesional yo bueno de mi experiencia entre 8 a 10 sesiones puedes trabajar con él si tú tienes las herramientas para poder ayudarle no lo victimices pero darle esta alimentación de que puede pasarnos que nos vamos a encontrar con gente así que hay que saber identificar estas microagresiones pero sobre todo que él tiene que ser fuerte entonces cuando se enfrenta a situaciones así o las evita o las enfrenta ok y si las enfrenta no puede ser con agresión física va a tener que ser una agresión un este enfrentamiento mental algo así le pasaba por ejemplo a mi sobrino disculpe disculpe mi hijo y tenía 6 años 7 años 6 años 6 años lo molestaba en el colegio por como hablaba entonces mi sobrino estaba bajando en la escuela porque tenía estas dificultades recordamos que alguna vez le dije mira tú tienes una dificultad en el habla eso se va a mejorar con práctica con trabajo con tus terapias se va a mejorar pero cuando te molesten tus niños explícales qué es lo que te ocurre y si el niño no quiere entender bueno lo mío se va a curar yo estoy practicando y trabajando para que eso se cure lo arregle pero lo tuyo lo que es aquí lo tuyo no va a quedar eres enano mental todavía le había dicho mi sobrino bien mandado va y le dice lo mismo a todos los niñitos que los molestaban le decía bueno yo puedo hacer distintas las cosas yo voy a practicar y voy a mejorar pero tú sigues molestándome te vas a quedar así de fastidioso de enano mental me acuerdo que les decía entonces aquí voy a a lo que te explico puede que te funcione como puede que no puede que algunas personas lo vean como una buena herramienta o otras no lo importante es que tu niño se fortalezca aquí que trabajes en la confianza en sí mismo en el valor que tiene de sí mismo para que él sepa afrontar estas situaciones no solo con este niño sino cuando se enfrenta a situaciones similares entonces tienes que darle los recursos para que su lucha sea intelectual ok tienes que ir por eso ir viendo puedes romperlos rompelos quieres romperlo toma te los doy te los rompelos si quieres si eso te hace feliz rompelos pues no pero mantenerse en su encuadre o sea que no lo perturbe porque los abusadores suelen hacer esto cuando la persona muestra más debilidad ellos están allí como como mosca en miel ok ahí están ahí pululando como que huelen cuando una persona es este es más débil entonces hay que enseñarle a fortalecer esto y afrontar esas situaciones no con golpe sino con recursos intelectuales muy bien este Patricia si no puedes hacer esto busca ayuda este profesional como te digo puedes hacerlo con la psicóloga de la escuela este el que lo cambies de escuela si de repente sea bueno este pero si en la otra escuela hay un chico que también es abusador tu hijo va a seguir siendo la víctima entonces lo importante es que a él le vaya vaya aprendiendo este estrategias para mejorar la forma en cómo afronta estas situaciones ya que son situaciones de agresiones o microagresiones en la escuela entonces es este otro punto es que si tienen situaciones así no no victimicen a sus hijos porque también ahí va el efecto pigmalión que les digo entonces ellos aprenden ay a mí me tratan mal yo soy víctima soy débil ¿no? entonces eso también va creando un mensaje este un ultramensaje un mensaje ulterior así de que no me puedo defender ¿no? de que siempre van a abusar entonces se crea este estigma del abusado de la víctima entonces sí es importante gracias Silvia sí es importante que cuiden mucho su estima su percepción ¿no? de cómo se ve ya la otra madre este entenderá espero en algún momento que debe trabajar con su hijo sobre qué espera de él ¿no? pero bien difícil que cambien si es que no no quieren ver no quieren darse cuenta de los problemas que están que se están generando bien vamos mirando por acá otras otras habilidades de comunicación que es importante como les decía hay que prestar bastante atención a lo que dicen nuestros estudiantes ¿cómo nos vamos a dar cuenta? en la hora de juego en los grupos los chicos no solo trabajan también van hablando de cosas y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de cuál es el interés que muestran cómo son sus gestos cómo es esa comunicación no verbal cuando los chicos salen al frente a hablar cómo es que se muestra tímido vergonzoso el resto del grupo cómo actúa entonces todo eso nosotros tenemos que irlo viendo tiene que prestar o tiene relación con la escucha activa con la leer la comunicación no verbal el contacto físico que hace ver cuál es también yo quiero ser amigo de mis estudiantes pero yo no puedo ser un estudiante más entonces es importante que yo deje en claro los roles maestro estudiantes entonces hay que utilizar un lenguaje claro que no sea un lenguaje que usan los chicos de que ergas o de estas nomenclaturas que utilizan ahora para poder expresarse ¿no? ¿cómo le dicen ahora? de la chaval de la chaval no sé unos chicos ahora me ponen ¿cómo te sientes? y me ponen ALB ¿no? o me ponen jergas así o siglas y tú te quedas así como que ¿esto qué significará? ¿no? entonces hay que enseñarles a los chicos utilizar un lenguaje claro para que ellos puedan expresarse muy bien enseñarles a hacer las preguntas ser empáticos con ellos y sobre todo esto es desde la postura del maestro ¿no? o del que está delante de los chicos es que hay que siempre proporcionarles esta retroalimentación en general y si como decía ya se me fue tu nombre me decía yo trato en las reuniones hablar de las cosas pero sin que identifiquen quién es el niño para que no lo estigmaticen no lo señalen ¿no? entonces hay que utilizar bastante la comunicación asertiva y buscar estas preguntas o hacer uso de estas preguntas controversiales porque eso nos va a permitir conocer cómo es que nuestros chicos miran la situación entonces el llevarlos a discutir situaciones o a que ellos expresen a xdx decía ahora usan cada cosa y uno tiene que estar a la moda y en boga con lo que ellos hablan o dicen ¿no? entonces yo tengo que utilizar estas preguntas difíciles o llevarlos a la reflexión para ir conociendo cuál es el pensamiento de los chicos ¿sí? entonces no puedo decir ah no yo ya soy grande ya soy adulta ellos tienen que adaptarse a mí ustedes tienen que ir con su red con su corriente tienen que ir tras ellos entender cómo ellos hablan saber qué es lo que está de moda de qué hablan qué música escuchan porque eso también te va a permitir que conozcas a los chicos y vayas viendo más o menos cómo están orientados ¿no? los valores que van asimilando también a través de eso de sus conversaciones entonces ¿qué habilidades de resolución de conflicto nosotros debemos buscar crear o enseñar en nuestros estudiantes? ya lo habíamos visto la mediación la negociación el ganar-ganar el que sean conscientes de qué están sintiendo y cómo lo están sintiendo y cómo lo están transmitiendo el que el habla sea respetuosa el que si yo me voy a enfrentar a otra persona aborde directamente el conflicto no que lo evada no que diga ya ya luego va a pasar ¿no? cuando yo hago esto luego va a pasar es una bola de nieve me va a llegar va a llegar a atraparme y va a ser más difícil que pueda solucionar el conflicto o el problema ¿no? hay que utilizar siempre la perspectiva múltiple miren las situaciones de distintas de distintas perspectivas consideren todas las aristas no podemos ponernos del lado de una persona para tomar decisiones y resolver conflictos tenemos que conocer de todos los lados y y no tomar este no tomar partido no tomar posición siempre neutral para poder resolver las situaciones y este enseñar las habilidades sociales ¿no? que les venía diciendo desde antes si el chico no las tiene si mi estudiante no las tiene las va a aprender a través del modelo a través de lo que yo le puedo ir mostrando de lo que yo le puedo ir enseñando ¿no? bien antes de terminar hay es una es un estilo de vida es una corriente es una forma en como nosotros podemos ir cambiando nuestra perspectiva a veces solemos utilizar como recurso el de a mí me criaron así con chancletazo con látigo a mí me llamaban la atención a mí me jalaban la oreja ¿no? a mí me sentaban y con correa la letra con sangre entra si yo hacía algo me daban duro y me corregían pero yo soy así yo soy bueno mira yo estoy así pero yo replico esa misma forma en que aprendí a criar ese patrón que yo aprendí lo replico cuando yo tengo que criar o corregir y ¿en verdad estoy bien? ¿en verdad soy un hombre hecho y derecho o una mujer hecha y derecha o voy con mis traumas y miedos? entonces hay una nueva corriente que es la disciplina positiva o la crianza respetuosa que está orientada al enfoque en que yo voy a respetar a la persona a la que estoy enseñándole que yo lo que voy a buscar es desarrollar estas habilidades para que se pueden enfrentar a la vida con responsabilidad con disciplina ¿no? la disciplina positiva es una corriente de estilo de crianza de los padres que son democráticos ¿no? que son padres responsables que no son estos padres evitativos o descuidados de los hijos sino que buscan este buscan criar a los chicos en base a la negociación también también colocan límites pero al respeto sobre todo entonces si ese concepto lo llevamos al aula vamos a lograr entornos que sean adecuados para que los chicos puedan expresarse como son y que vayan modelando o que vayan aprendiendo nuevas conductas que vayan sabiendo qué dejar qué ceder qué aprender qué asumir para que puedan ser unas personas que se pueden adaptar a la vida a la vida social a la calle como le decimos nosotros ¿no? que van a ser personas que van a estar con que van a poder valerse por sí mismas tanto físicamente como emocionalmente entonces es importante que nosotros abramos nuestra mirada a este a este nuevo enfoque que es la disciplina positiva bien me hubiera gustado tener mucho más tiempo lamentablemente el curso está diseñado para que nosotros veamos más que todos los enfoques de cómo la psicología va influyendo en el campo educativo pero para que ustedes vean que también tiene mucha relación con lo que es el campo familiar ¿no? con el campo social o sea no podemos separar solo escuela y dejar de lejos la casa está influenciado en cómo el chico llega al aula y cómo del aula llega a casa ¿verdad? entonces es importante que nosotros entendamos que estamos formando personas que lo que el fin que buscamos es que estas personas sean autónomas ¿verdad? que sean de pensamiento crítico que sean capaces de tomar decisiones por sí mismo y aprender y aprender de sus errores y que sean personas que asuman las consecuencias de sus decisiones entonces eso lo vamos a lograr enseñándoles habilidades sociales enseñándoles habilidades de comunicación habilidades de resolución de conflictos enseñándoles a que ellos sepan tomar decisiones ¿bien? entonces espero que en realidad estas dos semanas en las que hemos estado nosotros conversando estudiando un poquito de teoría hablando acerca de las situaciones que nos han ocurrido de las experiencias nos nutran y nos sirva para que nosotros ampliemos esta perspectiva de qué se requiere para estar delante de grupos de personas o qué se requiere para ser el ejemplo el modelo de los estudiantes muy bien entonces esa es la reflexión si nosotros estamos aquí es porque nos interesa o nos apasiona el educar ¿verdad? desde la escuela desde casa desde el trabajo desde donde estemos nos interesa educar y nos interesa educar entonces hay que romper esquemas lamentablemente hemos caído en un bucle de hacer las cosas solo porque me tocó ser maestro o porque no tuve otra opción o porque bueno es el medio que utilizo para llevar recursos a mi hogar y estamos dejando de lado la pasión ¿verdad? entonces aunque me digan que soy soñadora yo intento de inyectar este poquito de pasión en las personas que prestan que me regalan su tiempo para ayudarles un poquito de lo que conozco porque es importante que nosotros cambiemos esta mirada acerca de qué esperamos acerca de los chicos qué queremos y qué estamos haciendo para lograr eso que queremos que ellos sean entonces gracias a ustedes por darse el tiempo de estar aquí por buscar educarse por siempre participar y gracias a ITEC por abrir estos espacios para que nosotros miren gratuitamente depende de ustedes el que quieran seguir aprendiendo que ustedes tengan estas posibilidades de poder aprender yo voy a a través de Sandra voy a mandarles unos libros un material no les voy a mandar mucho porque mucho es mucho no les va a servir unos tres o cuatro libritos puntuales para que ustedes puedan ir leyéndolos pero leanlos estudienlos para que puedan aplicar uno que otro concepto y reforzar alguna que otra idea y que les venga bien para que lo pongan en práctica en su vida diaria en la escuela para con sus hijos para con su trabajo ¿no? entonces gracias a ustedes estas son mis palabras de despedida y espero pues que en el camino nos volvamos a encontrar yo les dejo mis datos con Sandrita y le pido de favor que los pase por el grupo ¿listo? cuídense un abrazo muy fuerte muchas gracias por estar aquí en estas dos semanitas y no se vayan porque Sandra les tiene información y les puede resolver las dudas que ustedes también tienen ¿muy bien? muchas gracias gracias Sandra